He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, es un político peligroso, un político enfermo, un político que está degenerando la democracia, un político que ha declarado la guerra a la libertad, al Estado de Derecho y a la mitad de los españoles. No se veía esto en España desde que llegó el Frente Popular al gobierno. Y ojo, que Pedro Sánchez, amigos, está utilizando el manual del buen bolivariano. Si a su mujer le investigan por corrupción, directamente hay casos de lawfare y hay que ir contra los jueces. Si a él le critican y a su mujer también y denuncia la corrupción en la prensa, los medios son golpistas. Si no piensas como Sánchez, directamente, ¿qué es lo que eres? Pues un farcista. Y claro, lo que hemos ido viendo estos días es un preestado de guerra civil. ¿Qué le ha pasado Sánchez? Se lo vamos a explicar. Las informaciones que llegan es que no solo Begoña Gómez puede ser imputada, sino que también podría ser imputado él por malversación, porque hay demasiada tela que cortar. Y ha dicho, si yo termino en prisión, pues voy a intentar acelerar el golpe de Estado para acabar con el Estado de Derecho. Para Sánchez, criticarle, criticar su corrupción, criticar los chanchullos de su mujer, son bulos. Pero lo cierto es que no han desmentido ni un solo, ni una sola noticia, ni una sola. Y se han apoyado en sus hordas, en sus hordas bolivarianas, porque ya ha convertido el Partido Socialista Obrero Español en un partido bolivariano para darse un baño de masa, que por cierto, ha sido un ridículo sin precedentes. Cuatro abueletes y encima agrediendo a la gente. La situación en España es muy grave. O Sánchez o nosotros. O nosotros o Sánchez. Nunca en la historia de la democracia hubiéramos pensado que un tipo como Pedro Sánchez llegara al poder. Le da lo mismo no tener presupuestos, pactar con los nacionalistas, pactar con los golpistas. Le da lo mismo absolutamente todo, amigos. Ese es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en estos instantes, es una persona que ya ha gastado todos los ingresos fiscales del país. Ahora tenemos que vivir de deuda. Le da lo mismo. En Europa le están pidiendo transparencia. Le están pidiendo que aclare lo de su mujer. Tiene, por cierto, otra querella, porque Vox se ha unido al cúmulo de querellas que ya tiene su mujer. A él le da lo mismo. Él igual que Cristina Kirchner, cuando fue imputada por corrupción, se ha lanzado contra los medios y contra los jueces. La situación, amigos, es una situación alarmante en todos los sentidos. Pero también les digo una cosa. Esta paripé, esta jugada no la salió gratis. El descrédito internacional de Sánchez y de su señora es brutal. En Europa no lo pueden ver. En los países occidentales no le pueden ver. Los únicos que le han respaldado, atención, es el cárter de Puebla, cuyos líderes le han dicho que se mantenga en el poder a costa de todo. Por eso esta jugada solo va a terminar de dos formas. O Sánchez en prisión o nosotros en prisión. O la triunfa la libertad o triunfa el tirano. Pero que sepa Pedro Sánchez que la batalla la vamos a dar día sí y día también. Vamos a escuchar lo que ha sido, lo que ha sido el día, las críticas y sobre todo, atención, lo que ha dicho el expresidente Arnal. Ha clavado a Pedro Sánchez, ha clavado lo que ha hecho este tipo. Intenta dar un autogolpe para salvarse de no ir donde pueda acabar también su mujer. Vamos a escuchar Arnal. Su presidente ha improvisado el melodrama epistolar de estos días. Todo al más puro estilo del populismo peronista. Patetismo sentimental, apelación directa a la ciudadanía al margen de cualquier conducto institucional, transparente intención polarizadora, construcción de un enemigo odioso y, por supuesto, amenaza hacia todo contrapoder. Judicatura, prensa libre y oposición. Se ha llegado al ápice de la confusión entre gobierno y a Hitprop. Hemos visto al presidente de un gobierno europeo usar las redes sociales para anunciar algo así como un retiro. Se ha hecho rehén a la opinión pública. Se le ha sometido a un chantaje a plazo. Se ha puesto la responsabilidad de gobierno bajo condición suspensiva. Y mientras, se ha movilizado la adhesión inquebrantable, bien que muy limitada, de un gobierno hecho facción y disfrazado de movimiento. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimógeno. Se hace pasar la apertura de unas meras diligencias judiciales de investigación como detonante de una crisis sistémica. Se vierten acusaciones intolerables contra medios de comunicación. Y tanta desmesura se apunta a la causa real de todo esto. España está en una situación materialmente ingobernable. No solo es que el gobierno renuncie a presentar un proyecto de presupuestos. Es que el Parlamento está inoperante, absorbido por la tramitación de una amnistía inconstitucional. Imposible e improbable. Pues hay amigos, el ciudadano lo ha clavado, por eso lo hemos sacado. Porque la situación que se está viviendo, amigos, es una situación límite. Sánchez quiere acabar con los medios de comunicación que sean críticos, con los jueces independientes y con la oposición. ¿A qué le recuerda eso? A Venezuela, a Cuba, si es el mismo modelo. Y el mismo modelo que si no hubiera ganado mi ley directamente en Argentina, pues hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero ojo, que hoy también ha salido el señor Fijo, por cierto, demasiado tarde, a la una y media, tendría que haber salido antes, y ha dicho que Sánchez quiere ir contra aquellos medios de comunicación que no le siguen, que no son medios de comunicación prostituidos, como los que suele comprar él, contra el disidente y contra la oposición y los jueces. En definitiva, destruir la libertad y el Estado de Derecho. Escúchenlo. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación, está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para... Sánchez solo se quiere a él. Sánchez ahora mismo lo único que quiere salvarse es a él y a su mujer. Porque, ojo, y luego hablaremos, los datos que pueden estar en Pegasus pueden ser determinantes para su caída. Todo esto no es porque se habla de dirigencias contra Begoña Gómez, no, no. Todo esto es porque la Audiencia Nacional ha reabierto el caso Pegasus. Y hay informaciones, que luego lo veremos, que son posiblemente muy dañinas contra él. Pero hoy hemos tenido también al señor Abascal, donde ha hablado, claro, ha hablado que Sánchez quiere acabar con el disidente. Sánchez quiere acabar con cualquiera que no opine exactamente igual que él. Eso, en España, en Bolivia, en Argentina y en Francia, amigos, es lo que quiere hacer Sánchez. Implantar una dictadura bolivariana. Escúchenlo. Afirmé el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y creo que no me equivoqué. Sobre todo después de ver una comparecencia como la de hoy, convertida en una amenaza a todo disidente. Dije ayer que la decisión que hoy tomase el presidente del gobierno se tomaría atendiendo exclusivamente a intereses personales. Y lo dije teniendo en cuenta nuestra experiencia de estos últimos cinco años. Y creo que en eso tampoco me equivoco. Pues no, no se equivoca, señor Abascal. Claro que no se equivoca. Lo peor está por llegar. Hoy hemos visto un paso más, pero es que va a ir a más. Porque Sánchez lo que quiere llevar directamente es al conflicto civil. El plan de Sánchez está claro. Se lo vamos a explicar. Sánchez va a llevar al conflicto civil, el enfrentamiento a las calles entre la izquierda y la derecha, y en una situación medianamente crítica, hará un decreto de estado de alarma o cualquier cosa de esas para asumir el poder total. Acuérdense que algo así prepara a esta gente. Porque esta gente es así. Y aparte va a preparar la ley para que los fiscales hagan la instrucción de los casos y hará una ley de antibulo para callar a los medios de comunicación. Pero la que lo clavó perfectamente todo esto que iba a pasar la otra semana fue la señora Ayuso. Vamos a escucharla. A mí, para mí, desde luego, no ha sido ninguna sorpresa. Así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando cinco días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos cinco días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. Y es en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones. Bueno, y sobre la decencia de la vida política, es curioso, ¿no? Una persona que está utilizando todos los medios, que tiene a su alcance todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación, a adversarios políticos, a su entorno. Es como el mundo al revés, me parece. Pues efectivamente, es el mundo al revés. Los pájaros disparando a las escopetas. Ellos es el más tú, el más tú. O sea, quiere decir, si a ellos les pillas con el carrito de los helados, van a decir que tú eres más corrupto, que tú eres más asesino. Eso es el marxismo. La mentira como arma revolucionaria. Y el veneno incrustado en sus bases sociales. Algo que está llevando a España a un conflicto civil. Eso es lo que está haciendo Sánchez. Y eso es lo que pretende. Un conflicto civil perfectamente programado. Y como siempre les digo, hoy tenemos un programa, no se me pueden ir, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera. Desde luego que... También va a estar nuestro querido Rubén Tamboleo. Fernando Martínez Dalmao. Al que se le une Vito Quiles. Atención, la amenaza de un asesor de PSOE contra Vito Quiles. También tenemos a Rubén Gisbert. A Francisco Mercado. Uno de los marcados por el señor Sánchez. De definitiva, amigos. Un programón que no se pueden perder. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en la TDT de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, en Sevilla e Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En móviles, tablets y, cómo no, también a través de los televisores inteligentes. Si no tiene uno, pues cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y desde los Estados Unidos de América nos pueden seguir en Roku. Hay que decir que también nos pueden seguir desde los grandes lagos de Estados Unidos hasta la Patagonia a través de TV Libertad, en las cableras, en toda Hispana América. Y pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla. Al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Porque para Sánchez, hoy ha declarado directamente la guerra a la libertad. La guerra al Estado de Derecho. La guerra a los jueces, a los partidos de la oposición. La guerra a los medios de comunicación. Algo como esto no sucedía en ningún lugar de Europa durante hace mucho tiempo. Nos tendríamos que ir a tiempos muy lejanos, cuando llegó el tercer rey. Pero ahora tenemos, amigos, aquí el inicio, la semilla ya que está fructificando de una dictadura bolivariana marxista. Para Sánchez, solo está Sánchez. Para Sánchez es Sánchez y quien esté en contra mía, hay que acabar con ellos. Hoy ha dicho que tiene que hacer regeneración democrática. La única regeneración democrática que puedes hacer es marcharte ya. Marcharte. No solo tienes el país enfrentado como nunca, sino que lo tienes destrozado económicamente. Se han gastado todos los ingresos fiscales de este año. Sánchez ya se lo ha gastado. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo vamos a pagar el desastre económico de este hombre? Pero da lo mismo. Él sabe que es él o nosotros. Él sabe, amigos, que lo de Begoña Gómez va a ir para adelante. Eso sí, atención a la presión que va a meter a los jueces. Una presión inaudita. Estoy esperando todavía que el Consejo General del Poder Judicial haga un comunicado. Lo estoy esperando. Ese juez valiente que lo único que ha abierto dirigencias y llamar como testigo a los periodistas va a sufrir de todo. Ya están persiguiendo a su hija. Esto es como la mafia. O estás con la mafia o directamente la mafia te liquida. Y él lo que quiere hacer, liquidar a los jueces independientes y a los medios de comunicación. Que no estén prostituidos. Como todos esos que han firmado, todos esos periodistas que han firmado un escrito contra la libertad de expresión. Pero si el que quiera acabar con la libertad de expresión es vuestro amo. Decía el hombre de Atapuerca. Es que Sánchez es el puto amo. No, 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 no. No, no, hombre de Atapuerca. Sánchez no es el puto amo. Es tu puto, tu puto amo. No el de los españoles. Este hombre es un tipo que ya es hasta enfermizo. Porque el mensaje de hoy confirma que Sánchez está enfermo. Está enfermo, literalmente enfermo. Ha puesto por delante su persona a la del país. A la de la democracia. Además a la ardea del fervor popular. De un fervor popular cuando han salido cuatro gatos a la calle. Cuatro viejecillos y por cierto muy violentos. Ojo, luego veremos a Vito Quiles cómo lo intentaron agredir. Bueno, lo agredieron directamente. Y de hecho un asesor del PSOE ha dicho que si llega la guerra civil la primero que quiere liquidarse es a Vito Quiles. Hasta esa estamos llegando. Un asesor del PSOE. Y hablaba de algo de Sánchez que hay que marcar. O sea, ahora según Sánchez, si ustedes critican a Begoña Gómez porque está salpicada por casos de corrupción, ustedes son machistas. Porque claro, si su mujer tiene que quedarse en casa y no continúa su carrera profesional, hombre, que siga su carrera profesional, la que tenía antes de llegar tú al poder, no la que tiene ahora de consiguió de la de fondos para terceros, fondos que luego tú adjudicas. Ahora, si criticas eso, eres machista. Pero es que el colmo ha sido la campaña mediática aprestosa de esos medios pañaguaos, prostituidos, infames, totalitarios, barxistas, que han hecho para salvar la imagen de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Hasta el punto, hasta el punto que dicen que son bulos. Pero si aquí el único que cuenta bulos es Pedro Sánchez. A ver, señores, que votan como borregos a Pedro Sánchez. Despierten, despierten del sueño. Es que Sánchez ha dicho alguna verdad. No era el que decía que no iba a aprobar la ley de amnistía. No era el que decía que nunca iba a pactar con los terroristas de ETA. No era el que decía que nunca iba a pactar con los nacionalistas. No era, no era, no era, no era. Claro, y a los bulos y a las mentiras ellos lo dicen cambio de opinión. Y cuando los medios de comunicación dicen la verdad y no lo desmienten, son bulos, venga, bulos. Si es que esto lo tienen muy fácil. Hablan para ovejos, para ovejos. Pero recuerden, amigos, que no les engañen. Porque ustedes no son ovejos. Los ovejos están al otro lado. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Porque, claro, Pedro Sánchez, con ese discurso lacrimógeno, con ese discurso perverso, decía que no se puede estar todo el rato atacando a su mujer, a su familia, que ella ama a su mujer. Por cierto, hay que recordar que su mujer se iba a separar delante de que fuera presidente del gobierno. No sé hasta qué punto la amará. Pero lo que no cuentan los socialistas es, por ejemplo, ¿se acuerdan a Rita Barberá? ¿Se acuerdan del acoso que la hicieron? ¡Que la mataron de ese acoso! ¡Que acabaron con ella! ¿Se acuerdan a Soraya de Santa María cómo lo hacían escraches? ¿A Cristina Cifuentes? ¿Se acuerdan cómo perseguían a los del PP cuando él no la aguerra? ¿Se acuerdan, no? O cómo persiguen a la señora Ayuso. La persiguen, bueno, de forma salvaje. Y, sobre todo, metiendo a su familia y sabiendo a sabiendas que es falso lo que dicen. Porque, que se sepa, no hay ninguna causa abierta contra ella, ni contra su hermano, ni contra su padre. Y si hay alguna causa abierta es por la manipulación de la Fiscalía General del Estado, que ha confesado que ha cometido un delito, ha filtrado los datos y ahí está el Fiscal General del Estado. No le pasa nada. Quiero que vean este vídeo de ejemplo de cómo la izquierda, rastrera y casposa, es capaz de presionar, de atacar, de utilizar todo lo que está en su mano para tumbar a un político. Veanlo. Un repasito por la historia de la gran familia Díaz Ayuso, a ver qué se nos ha olvidado. O la empresa de su hermano. Sobre el novio de Ayuso. El padre, el hermano, la expareja, la madre, la pareja actual. En el caso Ayuso. A su hermano Tomás. Si un señor el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. De su familia, señora presidenta, su hermano. Isabel Díaz Ayuso, su familia, sus allegados. Por ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su pareja. A la pareja de la presidenta. Su pareja. Su hermano. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso. En torno de Ayuso. En toda la familia de la señora Ayuso. De la presidenta de la Comunidad de Madrid. De su hermano en concreto. No le he escuchado a usted pedir ninguna explicación a la presidenta Ayuso. De su familia con a su hermano. Dadas a su pareja, a ella y a su familia. La de la persona que convive con ella. De la pareja de Ayuso. Solo la empresa de su hermano. Es que mientras que el clan Ayuso se llenaba los bolsillos. Su hermano. Su actual pareja. Su antigua pareja. Sus padres. Y eso es lo que representa también Alberto González Amador. Su pareja. Desde su hermano, Tomás Díaz Ayuso. Aquí a su aparella, Alberto González Amador. Refiriéndome al novio, no sé si ya es novio, pareja de la señora Ayuso. Llamándole testaferro con derecho a roce. Entendidos y subvencionados son los socios de su familia. Su hermano. Tocaba el novio. Y lo llamo el novio de la muerte. ¿Qué ha hecho el novio de Ayuso? Su propio novio. A la sociedad de su pareja, señor Ayuso. Pues esto es la presión que hace a la izquierda que dice que si nos metemos con su familia. Pero si el ataque contra Ayuso ha sido tierra, mar y aire. Y ha tenido que coger cinco días para recapacitar. Ha tenido que coger cinco días para decir, oye, que voy a dar ya un golpe de estado. Porque si voy a la cárcel, bueno, primero, prefiero quedarme aquí como dictador suelo antes de ir a la cárcel. Esto es el colmo, amigos. Pero vean esta noticia que dice Sánchez amenaza a la prensa libre. Atención. Sánchez amenaza a la prensa libre. Dice que no se puede confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Tenemos al otro lado de Sky a señor Francisco Mercado. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, lo que hemos visto de Sánchez atacando a la prensa libre y diciendo que todo lo que se ha publicado sobre su mujer son bulos. Y luego también esa prensa, bueno, subvencionada, pañaguada, tocando las campanas de Jericó, perdón, las trompetas de Jericó al unísono. ¿Qué le parece a usted esto? O sea, es que nos están llevando directamente a una situación límite donde quieren acabar con la prensa libre, con los jueces libres y con aquel que sea disidente. A mí me preocupa más el ataque que viene de compañeros de la prensa que el ataque que viene de Sánchez. Porque digamos que un político, digamos, se sienta especialmente dolido por ataques de la prensa, que no ataques, en realidad por informaciones. Bueno, puedes encontrar ejemplos de ello, pero lo que nunca he visto es que la mitad de la prensa diga la otra mitad es mala. La auténtica prensa somos nosotros, además son pseudo periodistas, pseudo diarios, porque se nos olvida que en un Estado derecho como es España cualquier información que no está bien concebida se puede llevar a un tribunal. Y que ese periodista explique por qué ha dado tal información, cuáles son sus bases y si se puede demostrar o no lo que él dice. Pero lo que no vale es que, sin acudir a los tribunales, simplemente un jerarca como Sánchez, que tiene ya modos bolivarianos, arremeta contra la prensa y le secunden unos diarios y unos periodistas que naturalmente están financiados también. Tienen su papá y su mamá, les financia el gobierno a través del ICO, a través de una publicidad institucional que roza los 300 millones. Y también supongo que empresarios que son simpatizantes del gobierno y bancos, etcétera. Por tanto, todos tenemos papá y mamá. Es decir, cuando dicen tal perigo que está financiado por Ayuso, Ayuso también financia a Prisa. Y no creo que Prisa sea sospechosa de jalear a Ayuso. Por tanto, creo que deberíamos ser más honestos, más cometidos. Es decir, hay diarios que definen cosas que nosotros no defendemos. Hay diarios que no sacan noticias que nosotros sacamos, pero lo sacan con el rigor debido. Y si no lo sacan con el rigor debido, esos periódicos deben rectificar, así lo han hecho cuando ha tocado. Y así se lo debe exigir, digamos, la víctima. Yo he acudido a veces a tribunales a defender mis informaciones. He ganado todos los pleitos. Pleitos con personajes del PP, con personajes de Podemos. Y yo no he clamado, pues me voy de España. Esto no es democracia. Si pueden llevarme a los tribunales las personas aludidas en mis informaciones. Por tanto, el juego se está viciando. Señor Mercado, lógicamente usted que ha hecho, por ejemplo, la exclusiva de Barrabés, es suya. La que habla claramente de cómo Barrabés, que es el que le monta la cátedra de la Complutense a la señora Begoña Gómez, una vez que entra en el gobierno, pasa de facturar, parece que eran 57.000 euros con el PP, a 20 millones de euros con el Partido Socialista, esa información a usted no se ha desmentido nadie. Oye, porque es que eso sale en el Boletín Oficial del Estado. O sea, es que lo que ellos publican son bulos o lo que usted publica de ellos es el bulo. Claro, es que lo divertido es que en este sindicato de la veracidad, en este sindicato de la decencia, que se reunió este domingo para repartir carnés de democracia, carnés de periodista, estaba un diario que publicó una noticia falsa contra la mujer de Fijó, que se producen dos hechos curiosos, si vale meterse con la familia, digamos, del rival político, si es del PP, si sacas una noticia falsa, te conviertes en pseudo diario, yo creo que no. Yo creo que ese diario hizo lo que crea que tiene que hacer, y a mí me percibí que salgan informaciones sobre la esposa de Fijó, si son ciertas, y sobre la mujer de cualquier otro político. Pero claro, si hay un diario de izquierdas que ha mentido, si hay otros diarios que yo me he tomado la molestia de mirar y tienen decenas de rectificaciones, porque, digamos, consideras que solo algún diario de signo contrario que se ha equivocado es el paradigma de la manipulación. Bueno, hay un diario que es el líder de la mañana, que es el que más ha sido condenado precisamente por injurias y calumnias de la prensa española, o sea, ¿con qué autoridad puede hablar de bulos ese diario? Y sobre todo, a mí me llama la atención que diarios que he conocido muy bien, diarios donde he habitado, digamos, laboralmente, hagan toda su estrategia informativa en decir que lo que saca el resto de la prensa no es verdad o no es relevante. No es relevante el caso Koldo. Armelingol no tiene nada que reprocharse. Lo que ha ocurrido ahora con el tema de Begoña Gómez, pues no. No, fíjate, ha tenido reuniones con Globalia, reconoce. Y dicen, allí no hablaron del tema del rescate. Bueno, es una versión de Globalia, es una versión de Begoña, pero resulta que el país confirma que ha habido citas de Begoña con Globalia. Y es una empresa, no solo que ha recibido casi 1.500 millones del gobierno de Sánchez en rescates y contratos. Es que esa empresa se ha confirmado, y también por boca del país, que esa empresa, digamos, iba a pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez y al final, por culpa de la pandemia, pero no tenemos constancia oficial a que sea, no le paga. Bueno, ¿cómo se concibe que se pueda pagar por un contratista a la esposa del máximo contratante en España? Es decir, en España hemos investigado quién regalaba un traje a CAMS, en España hemos investigado quién regalaba un vuelo al emérito, porque de pronto es una deshonra, un ultraje al periodismo, a la democracia que se investigue, ¿por qué un contratista quiere pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez? ¿Por qué esa cátedra y no otra? ¿Por qué Redella, que es una empresa pública, subvenciona a esa cátedra, no a otra? Porque, en fin, Barrabés, con ese incremento brutal, elige esa cátedra para ser socio de la cátedra, también para esponsorizar a través de Guacalú, a la filialidad de Globalia, a esa empresa que tiene esa cátedra, que la hace tan atractiva, donde van las mejores empresas del mercado nacional y no van a otras cátedras, ¿dónde está ese concurso por el que esta cátedra es la mejor para ser subvencionada? Y si, para colmo, resulta que luego Begoña Gómez va y recomienda una empresa que tiene que ver con esos patrocinios y recomienda frente al organismo que depende de su marido, bueno, podremos discutir qué alcance penal tiene eso, aunque por mucho menos se ha investigado la justicia, por mucho menos se ha condenado. Pero, como mínimo, nos caben los periodistas el derecho a decir pura transparencia que la respuesta del presidente está recomendando a empresas que licitan a contratos que da el gobierno de su marido. Entonces, no sé cuál es el debate. Yo me he perdido con estas mentiras burdas de los líderes de la veracidad. Entonces, dicen, está basado en informaciones falsas. Como tú bien dices, vamos a ver, yo hago un análisis muy sencillo. Yo miro quién patrocina a Begoña Gómez y veo qué contratos ha tenido y sale lo que sale. Por tanto, está viviendo de contratistas del gobierno y está viviendo también de empresas que dependen directamente del gobierno. Resulta escandaloso y, desde luego, exigiría explicaciones, como mínimo políticas, como máximo penales. Y, por contra, lo que hace Sánchez es, por un lado, aborta a través de la Fiscalía la investigación judicial y, por otra, se antrajea a toda España y dice, si me investigan, me voy. ¿Qué presidente de un país europeo es este? ¿Qué le parece que es un mal día para la justicia cuando hay una justicia tan independiente que es capaz de investigar al presidente? Deben estar contentos. Deben estar orgullosos de esta justicia y de este juez. Y al que no le debe, digamos, deshonrar, que tenga una hija de un color. Porque, naturalmente, no es la hija la que hace los autos. Es el juez. Y este juez ha dado bofetones a izquierda y a derecha con sus instrucciones. Yo me he tomado la molestia de ver su recorrido. Por tanto, no parece un juez que siempre vaya en la misma dirección. Pero, claro, no nos ha importado cuando iba en otra dirección. Ahora, cuando va en dirección contraria a Sánchez, naturalmente, es un mal juez. Es un juez manipulador. Pues, don Francisco Mercado, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. Y, nada, mucho ánimo y siga usted publicando la verdad del caso Begoña. De acuerdo. Un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y, amigos, es que está claro, Pedro Sánchez ha dado orden. Ni él ni su mujer pueden ser juzgados por la justicia. Él y su mujer tienen derecho de perder nada. Y si la justicia ve indicios de que él o su mujer están salpicados por algún tema oscuro, va a mandar a sus sordas, va a mandar a todas las instituciones que ya tiene parasitada el Estado para acabar con los pocos jueces libres y con los pocos medios de comunicación libres que están denunciando eso. Vamos a seguir y con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmá. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda al cuerpo al ver que hoy Sánchez ha hecho una declaración de guerra directamente a la libertad y a la nación? Bueno, yo quería rescatar un clásico, un poema clásico, y decirle que he visto su comparecencia, su carta, señor Pedante, la he leído en un pispás. Ahora la tengo delante, pronto la tendré detrás. Este poema es de Pedro Muñoz Seca y con esto quiero definir perfectamente lo que representa para mí el señor Sánchez. Vamos a continuar porque dice lo siguiente, que Sánchez se queda al frente del gobierno, atención, y pide a la mayoría social que se movilice en su defensa. Esto es increíble. O sea, ¿cómo que la mayoría social se tiene que movilizar en su defensa? No, no, no. Tu mujer tendrá que ir a un juez con un abogado, un procurador, y en función de la ley de juiciamiento civil, o penal, o lo que sea, pues se tendrá que defender como todo el mundo. O es que tu mujer tiene derecho de pez nada. O es que hemos vuelto al pasado. O es que soy más guapo, soy más listos que los demás. Señor Armado, es increíble. Porque esto, este señor, quiere liberar a su mujer, y a lo mejor a él, de algo muy grave, creando un enfrentamiento civil con sus hordas en las calles, y buscando el enfrentamiento con la derecha, porque la derecha no se va a quedar en casa. La derecha no va a permitir esto. Pero claro, lo que pretende Sánchez luego es, a lo mejor en un estado de confrontación, hacer un estado de sitio, un estado de alarma, lo que sea, y tomar el poder absoluto. ¿Alguna jugada esta pretende? Bueno, ya veremos. Como poco esto es anómalo. Para defender a la señora Begoña, pues podría ir directamente a los tribunales por un derecho al honor, por un delito de calumnias, o por un delito de injurias, y en virtud a su libertad de expresión, que viene el artículo 11 de la Constitución Española. O sea, es que no hay más, igual que lo hacemos todos los españoles que habitamos en este país. Pero claro, él ha decidido, bueno, pues en virtud a unos hechos, pues bueno, montar la que ha montado, que encima no le ha salido tan bien, porque el sábado había 12.000 personas, el domingo había 5, y si hace otra hoy, había 1.000. 3.000. Pues si ellos dijeron que había 10.000. Sí, sí, claro. Pues póngale tres veces menos. No, no, y además, mal contado, llovía, y con paraguas, pero el problema aquí está en que se atreve a hacerlo, y en que se atreve a no comparecer ante la opinión pública durante cinco días, porque usted y yo, pues bueno, todos hemos tenido nuestros problemas, y jamás hemos dejado de acudir a nuestras citas. Y evidentemente, él no es menos que nosotros, que usted y que yo, porque evidentemente pagamos los mismos impuestos, o más que él. Posiblemente lo que nos estemos encontrando es una maniobra de una persona que está dispuesta a todo, y que está dispuesta a todo precisamente para conseguir sus fines. Y esto tiene un nombre, es un narcisismo psicopático lo que tiene. Entonces, claro, visto lo visto, porque claro, yo ya sabía que no iba a dimitir, lo tenía muy claro, ¿cómo va a dimitir? ¿Cómo va a dimitir, en fin, con todas estas cuestiones? Si desde el poder se controlan mejor. Y segunda parte, además puede montar estos shows. Y tercera parte, además puede hacer y decir lo que quiera, porque ha ido a ver al rey y a trasladarle el qué, en virtud a qué, y a decirle qué. Es que es una distopía lo que estamos sufriendo estos cinco días, una distopía absoluta. No hemos visto esto en la vida, en la vida. Y a mí me da la impresión que va a haber más, y que estamos metidos en el fango, vamos a continuar en el fango, ahora vienen unas elecciones catalanas, luego vendrán unas elecciones europeas, y a ver cuánto aguantamos así. Porque yo creo que este señor, que evidentemente no tiene empatía por un solo de los españoles, repito, por un solo de los españoles, está dispuesto a todo con tal de salirse con la suya. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque Sánchez, atención, se queda tras la gran patraña de la depresión y anuncia un punto y aparte sin aclarar a qué se refiere. Señor Dalmao, ¿a qué se refiere este tipo con el punto y aparte? O sea, como punto y aparte es que vamos a dar el golpe, ¿no? O sea, hasta aquí hemos llegado, un punto y aparte, vamos a controlar a los jueces y vamos a controlar los medios de comunicación. Yo creo que estaba buscando la excusa, la excusa la ha tenido, bueno, ya entraremos a hablar de ello alguna vez, y en este momento se abren las puertas de todo, ¿no?, para esta persona. Se abren las puertas para controlar los medios, para enjuiciarlos, evidentemente para silenciarlos, para acabar con nuestros derechos y libertades. Ya lo hizo en la pandemia, en fin, lo hizo en la pandemia y fue inconstitucional. No me cabe la menor duda que lo volvería a hacer otra vez, nuevamente, como él muy bien ha dicho y nos lo ha recordado y está dispuesto a todo, pero no por España, por los españoles o por el Partido Socialista, ni siquiera por el Partido Socialista, sino por él mismo, por seguir en las instituciones de cualquier manera y en cualquier caso y pactar con los que quieren destruir España. Porque en el fondo, a él no le mueven nada más que el interés de permanecer en las instituciones, en acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales y, por supuesto, salirse con la suya. Porque en este momento ya no estamos hablando ni siquiera de España, estamos hablando de lo que él quiere. Pues vamos a seguir. Dice Sánchez, nunca amagó ni presentó su dimisión el miércoles porque nunca pensó tirar la toalla. Señor Dalmán, ¿usted cree que Sánchez, viendo cómo la situación judicial de su mujer, puede desencadenar en él, lo que viene del caso Pegasus, lo que ha venido de Francia, de los servicios secretos franceses, de lo que puede haber en Marruecos, puede estallarle en las narices y aquí está utilizando como una fórmula para intentar tomar todo el poder y cuando todo lo estalle tener todo el poder y que no haya opción a nada? Yo pienso que esto ha sido una cortina de humo referente al caso Pegasus. Lo que puede haber ahí, evidentemente, es alto secreto. No lo conocemos nadie, pero aventuramos muchas cosas. Aventuramos las grandes traiciones a España, desde el Sáhara, evidentemente, hasta la política con Marruecos, la política de defensa de nuestras aguas, la política de defensa de nuestras fronteras. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el problema es que lo que puede haber en Pegasus, evidentemente, es mucho más grave todavía que el caso de Begoña, siendo muy grave. Y teniendo en cuenta que podemos entrar a una serie de delitos de tráfico de influencias, etcétera. Pegoña puede estar en el Pegasus también. Evidentemente, es que por ahí va yo, es que podría estar metido dentro de todo esto. Con lo cual, aquí hay algo que flota en todo esto, que en este momento lo que han hecho ha sido una cortina de humo, ha sido un fake total para que el caso Pegasus quedara relegado. Pero yo creo que el caso Pegasus, al final, va a salir a la luz y va a ser el que, de alguna manera, enjuicie toda su labor. Porque, evidentemente, si no tenemos la prueba criminis directamente contra Begoña o contra el señor presidente de gobierno, pues, evidentemente, va a ser muy difícil. Nuevamente, hablando de un mandatario socialista, como pasó en los GAL, como pasó en el Faisán y como pasó tantas veces en los EREs, también, no les podremos enjuiciar directamente por ningún delito. Pero el caso Pegasus es diferente, porque el robo de esa información es clave, posiblemente, para este mandato de este presidente. Pues, vamos a continuar, amigos, porque esta semana, miren esta noticia, dice Begoña, y Sánchez inician una campaña contra la prensa. Desde el país, desde el Jartito Post, desde el diario, desde toda la prensa paniaguada, prostituida, que forma parte de este golpe de Estado. Porque, lógicamente, si no tuvieras el poder mediático, si los periodistas no se prostituyeran de esta forma tan descarada, pues, seguramente, que Sánchez ya estaría en su casa o en otro lado. Pero, ha sido un ataque sin precedentes, amigos, sin precedentes, donde han metido también a este medio, para justificar, para justificar, no tener que dar explicaciones, utilizando el insulto, la descalificación, para ocultar la verdad. Buscar, criminalizar, buscar la muerte social de todos estos medios pañaguados para intentar salvar a una presunta delincuente y a un presunto colaborador de sus delitos. No hay nada más infame en esta vida que presuntamente colaborar con delincuentes que han atacado a la nación, que se han aprovechado de su confianza y algunos medios de comunicación lo están haciendo con el único fin de mantener su mamandurria. Señor Dalmón. Bueno, lo que estamos viendo con algunos medios de comunicación que son nacionales, repito, son nacionales, bueno, y otros privados también, pero nos estamos refiriendo a algunos que pagan grandes sueldos a presentadoras. Es de juzgado de guardia porque en vez de colaborar con el resto del bien común que no es otro que la nación, están colaborando con el obseso del poder. Están colaborando directamente con el que está mintiendo, el que está ocultando, el que está apantallando todas estas cuestiones. En este caso... Perdóname que lo interrumpa. Es que los medios de comunicación están para controlar al gobierno, no el gobierno para controlar a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Y decir la verdad a los ciudadanos. Claro. Porque están para informar. Lo primero que tienen que hacer es informar a los ciudadanos. Tú tienes tu ideología, tu línea editorial, ¿vale? Y en mi línea editorial yo puedo decir este mapamundi puede ser más bonito o más feo. Pero yo no voy a decir que el mapamundi es un pino como están haciendo los medios de la izquierda. Que es mentir directamente a su público. Eso es una prostitución de la información y del oficio. Además es directamente mentir. Lo ha dicho bien. Es que es mentir. Mentir a los demás. Confundir. Plantear las cosas como no son. Equivocar a la gente. En este momento yo creo que lo van a tener bastante difícil porque evidentemente ha cambiado mucho. Ya no se ve tanto las televisiones y hay muchos canales de libertad y muchos canales en los cuales se pueden apoyar para el que quiera verlo. También. Que vean la tele pero que vean distrito. Claro, por supuesto. Evidentemente. Que vean otros canales muchísimo más caros que nos salen muchísimo más caros y que no dicen la verdad. Evidentemente. Y que además aquí en este canal se ha expresado todo el mundo como la da la gana. Yo soy uno de ellos de los que se expresa absolutamente como quiere. Y eso sí, siempre sin faltar a la verdad. Evidentemente. Eso por encima de todo. Pero con esto ¿qué quiero decir? Que es que el problema está en atacar precisamente a los medios alternativos. Si tú no estás de acuerdo con algo no participes en ese algo pero no lo ataques desde el poder. Porque desde el poder no se puede de alguna manera argumentar directamente contra otros medios que van contra ti y que están haciendo su labor. Te guste o no te guste. Porque tú no eres partícipe de eso. Tú simplemente eres el ejecutivo. Eres el que interviene. Pues vamos a continuar amigos porque esta noticia yo creo que es un buen epílogo de lo que pasa este fin de semana. Dice adiós a la transición. Sánchez vuelve a sacar las dos Españas. Y es que luego lo vamos a ver. Vamos a tener aquí a Vito Quiles lo que pasó en Ferraz lo que está pasando las amenazas que ha sufrido atención de un asesor del PSOE que dice que si hay una guerra civil que él se encarga de matarle pero esta gente de qué basurero los han sacado. Es que yo creo directamente que los han sacado de Alcalameco pero señor Dalmau ¿cree que Sánchez está sacando a las dos Españas? Totalmente porque además vamos a ver lo que estamos viendo señor Vito Quiles vendrá ahora y nos lo dirá nos lo contará es un delito de amenazas directamente es que no se puede amenazar a la gente en nada ni con la política y absolutamente en nada pero el problema no es ese el problema es que se está volviendo ojo y vamos a ver muchas cosas y vamos a vamos a ver de aquí hasta final de año muchísimos sucesos que nos van a dejar boquiabiertos porque esto va a coger una velocidad terrorífica esto es diabólico hemos entrado en una etapa absolutamente diabólica no sabemos cómo va a acabar esto es la primera vez que no existe control sobre nada es la primera vez donde todos los moldes se han roto es la primera vez donde la ley repito la ley que es fundamental para el estado de derecho para los derechos y libertades fundamentales la ley no existe para el poder repito no existe para el poder o sea para Sánchez con lo cual estamos en este momento a décimas de segundo de que esto pueda saltar por los aires de que aquí tengamos algo que no queremos absolutamente nadie el enfrentamiento no lo queremos nadie vamos a un conflicto civil el enfrentamiento no lo queremos nadie ojalá no vayamos nunca pero Sánchez quiere provocar ese conflicto yo creo que él va a ir hasta el final en ese enfrentamiento y el final ¿cuál puede ser? porque va en él va en él en su cuestión del gobierno y en su cuestión personal va a llevar las cosas hasta el final antes de abandonar el poder es capaz de llegar a un enfrentamiento entre españoles que es lo más tétrico y lo más absurdo que puede haber en la vida aparte que es que en definitiva ninguno de los españoles lo queremos pero evidentemente hay muchas cosas que no se pueden tolerar la amnistía el tema el tema de la autodeterminación todo el tema judicial ahora el tema de la corrupción esto no se puede tolerar no podemos continuar un minuto más así en virtud de que la ley sea él el presidente de gobierno que pueda estar directamente mirándonos a los ojos y diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer ver y pensar quitándonos nuestros derechos acabando con nuestras libertades y hundiendo y en la miseria a nuestra nación y separándola pactando con terroristas pactando con separatistas esa es lo que nos va a llevar a nosotros a confrontar directamente con los que quieren acabar con la nación porque en ello están nuestros derechos y libertades fundamentales en ello está nuestro principio de la nación y en ello está nuestros principios sagrados de la unidad nacional y sobre eso sobre la unidad nacional este señor no va a poder jugar pues amigos la verdad que que buena intervención de nuestro querido Fernando Martínez que ha sabido sintetizar el momento que estamos viviendo un momento donde la nación y solo la nación puede acabar con un gobierno pues que nos lleva a la destrucción al conflicto civil y sobre todo al fin de las libertades como las hemos conocido hasta hoy pero mientras tanto vamos a darle un consejo a todos ustedes porque hay vida después de Sánchez y lógicamente llega las llega al puente de mayo llega también las comuniones y muchos de ustedes se tendrán que poner un traje o un vestido y no caben pues tenemos la solución pueden adelgazar hasta 2 kilos en 48 horas con el pack express te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban natural house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de natural house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti ves directamente a tu centro más cercano de natural house o en natural house punto eso llamando al 902 15 14 14 y solicítate un pack express y olvídate de esos kilitos de más nos vamos a publicidad pero no se vayan porque va a estar con nosotros Rubén Gisbert va a estar también con nosotros Vito Quiles que nos va a contar que pasó ahí en Ferraz con las hordas de Sánchez agrediéndole amigos vamos a ver ese ese vídeo que se ha hecho viral y también vamos a hablar de las amenazas que están sufriendo de un asesor del Partido Socialista que le ha amenazado de muerte y ojo atención que ha habido ya un Pedro Sánchez ha dicho que se va a querellar contra Alvise Pérez todo eso después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol Júpido